¿Qué es la Secretaría de Profección y Legalidad? 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 Acá están nuestros amigos de Saks, Vogue También con sus productos, clutch, amortiguadores Por acá tenemos a nuestros amigos de Moreza Con sus diferentes marcas como Tefe Víctor Y todo esto que estamos viendo ahorita Es para que si ustedes tienen dudas técnicas Puedan venir aquí a preguntarles Aquí se las aclara Aquí se unieron todos los departamentos de servicio técnico De las diferentes fabricantes Para prestarles un servicio a ustedes Los mecánicos Este barrión está muy interesante Aquí tenemos equipos de Bosch Donde también les pueden mostrar diferentes cosas También allá hay partes de Bosch Más partes Muchos equipos Aquí están nuestros amigos de LTH Baterías Que es Johnson Controls Y pues tienen varias marcas como Hill Power, LTH Acá están nuestros amigos de Donaldson Muy famosos en la parte de filtros diesel Para servicio pesado Por acá están Móvil Un agente de Bosch Les digo este es el área técnica Así que aquí van a encontrar un montón de personas De servicio técnico de los diferentes fabricantes Y aquí pueden venir a preguntar sus dudas Aquí tenemos a Tipon Green Ellos son fabricantes de fan clutch Y diferentes componentes para el sistema de aislamiento Sus amigos de Inyecto Clean Con nuestros escáneres Sus amigos de Timken allá al fondo Vamos para allá Aquí está Racine Green Racine Green es una empresa mexicana Muy importante Para el equipo original Hacen Resortes Y muelles Como pueden ver aquí Aquí están nuestros amigos de 6 Seguramente Las han visto Las han visto a ellos Por las cámaras Los lentes son Los lentes de las cámaras Muchos de ellos son del carro 6 Y ellos fabrican equipo Principalmente para los fabricantes De autopartes Por acá tenemos a Dinken Por acá tenemos a un fabricante de bujías también Pues muy reconocido Que es NGK NGK, NTN NGK, perdón Por acá tenemos a Son Raybestos Que ya lo habíamos visto Aquí están nuestros amigos de LTH Johnson Controls Que son fabricantes de varias marcas de baterías También están fabricando filtros y otros productos Aquí está Veru Fabricantes de bujías De inyectores Y otros productos Electrónicas Gostrans Una marca muy importante de aceites Una marca mexicana Por aquí están nuestros amigos de Cables Automotrices de Hidalgo Por acá están nuestros amigos de Com Fabricantes de productos químicos Por acá tenemos a Tremex Parte de la Comsa Por acá tenemos una marca que es Male Que ellos están presentando ahorita filtros Aunque tienen una gran cantidad de productos Es uno de los fabricantes más importantes del mundo Son partes de motor Y los tenemos Por acá tenemos un jugador muy importante Que es Interfil Un fabricante de filtros De este lado tenemos a Dai Vamos por acá Por acá tenemos a Crumex Crumex fabrica partes de suspensión Tenemos a Ariel De Dai Servicio técnico De Dai fabrica principalmente soportes de motor Y tiene un buen stand Por acá tenemos a otro fabricante de químicos Que es Química TF Que fabrica varias marcas Como pueden ver ahí TF Hermatex Queens Bueno por acá ya hemos pasado Es San Luis Racini Acá tenemos a un fabricante de juntas Mexicano Que están expandiendo bastante su línea Han hecho algunas compras de empresas Y pues bueno Han hecho un buen trabajo Están haciendo un buen trabajo No querían saludarlo ya Es convencido Y por acá tenemos a Es un jugador muy muy importante Este es el stand de Asedelco Que realmente es el stand de General Motors Entonces bueno nos presentan toda su línea Un supercoche de NASCAR Por acá tenemos a un coche famosísimo Que es el Maestreta Que pues en México Es un coche deportivo mexicano Que pues ganó mucha fama En popularidad Porque fue criticado hace unos meses En un programa inglés Y bueno se ha hablado mucho de él últimamente Este coche es muy bonito Aquí si tenemos el stand de General Motors Contando algunos vehículos Ahí está el Camaro Bueno vamos a seguir caminando por acá Aquí tenemos algunos medios Como Alianza Automotriz Aquí está Clarion Clarion es un fabricante muy importante De equipos de sonido Algunos de ellos pues los venden Clarion se instalan digamos En el coche ya una vez comprado Pero Clarion pues es muy fuerte En el equipo original Muy muy fuerte Hola que tal Mi nombre es Damanio Ojeda Soy de Venezuela Saludos por allá Y a toda Latinoamérica Estoy con el equipo de Alconcia Que me mando autógrafos en la equipo Y bueno muy contenta Y bueno que tal Y bueno que Gracias por ver el video.